Buenos días, señorías. Pocos analistas contravendrán la idea de que la crisis que vivimos en España se vio agravada por unas instituciones incapaces de responder de forma flexible a los retos a los que nos enfrentábamos. Si queremos encontrar nuevas soluciones, no basta escuchar a los de siempre. Y las instituciones que debieron responder en un momento histórico clave, abriéndose y escuchando soluciones, lo que hicieron fue legarse sobre sí mismas. Desde 2011 se pone sobre el primer plano el agotamiento de mecanismos tradicionales de participación que hacen poner sobre la mesa el debate clave de cómo recuperar el interés por lo común, por la política, con soluciones que vienen de la ciudadanía y no solamente de sus quejas. Nos quedó claro que las demandas sociales no caben en las urnas, tampoco en nuestras asambleas. Por eso necesitamos mecanismos de acción plurales que abran la participación y la democracia. Por eso valoramos cualquier iniciativa, aunque, como en ese caso, no estemos de acuerdo con su contenido. Que haya sido capaz de superar las trabas que hasta ahora encontraba cualquier iniciativa popular para llegar a ser debatida en este Parlamento. Las deficiencias de la actual legislación de la LP son manifiestas y, por eso, cuando discutimos sobre la reforma electoral, nosotros insistimos en la importancia de que ya no se puede hacer una reforma electoral que solamente cuente escaños y que no habrá vías de participación. Nos hubiese gustado que esta propuesta hubiese sido defendida aquí presencialmente, expuesta hoy por sus representantes, pero eso no impide reconocer que esta legislación, esta iniciativa, porque ya fuese tramitada la legislatura anterior, ya fue debatida. No se puede decir que este Parlamento se haya cerrado su tramitación, sino que ya ha sido discutido, ya ha habido comparecencias y, por tanto, creemos que estamos en condiciones de poder decir que tenemos un criterio. Porque la democracia es algo más que discutir y tener información, es también tomar decisiones. La democracia consiste en devolver la capacidad de toma de decisión a la gente. No se trata de contentar a la mayoría, ni siquiera contentar a unos pocos en función de la mayoría. Por eso no nos da miedo el posicionarnos también, porque los hay que, con frecuencia, cualquier otra propuesta la consideran vaga en general, pero aquí nos piden la paz en el mundo y no son capaces de entrar al contenido concreto de lo que se proponen y que, insisto, ya fue discutido. La iniciativa, desde nuestro punto de vista, parte de algo que no facilita la democracia, que es plantear falsos debates y mala información. Parte de un diagnóstico que, desde nuestro punto de vista, es erróneo y poco solvente. Más del 80% de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo lo hacen acompañadas de su familia. Más del 50% tiene estudios medios o superiores. Más del 50% se declaran independientes económicamente. Es decir, el retrato de quienes toman la decisión de interrumpir el embarazo no se corresponde con una mujer que no tenga criterio propio y que no esté bien informada. Y esa es la clave de la reforma que se pone sobre la mesa, la necesidad de acompañar, a través de una red de información y de acompañamiento, a mujeres para que tomen la decisión, entendemos que la adecuada. La exposición de esta ILP parte de una exposición de contenidos que plantea, a nuestro entender, una falsa dicotomía, que es decir que la libertad de elección, la capacidad de una mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo, es la causa de que existan los abortos. Y nosotros no creemos que esa sea la cuestión. Para nosotros es el bisturí de los recortes, de las políticas de austeridad, el verdadero responsable de que la gente no pueda emprender proyectos familiares. Proyectos familiares autónomamente, desde luego, decididos. Para viajar en automóvil hace falta más que un coche y gasolina. Hace falta señales de tráfico, carreteras bien construidas y, sobre todo, un horizonte, un proyecto de viaje. No basta simplemente decir a la gente que tiene las llaves del coche y una lata de gasolina. Lo que tiene esta ILP es más bien, si me permiten el símil, pues la campaña de publicidad de una marca concreta de coche, pero que no afronta los viajes de carne y hueso. Tampoco realiza propuestas coherentes desde nuestro punto de vista, porque coherente sería forzalecer el derecho a decidir de las mujeres, porque entendemos que ese es el punto de partida si pensamos en la felicidad de la gente y no solamente en las cuotas de natalidad. En el articulado encontramos muchas carencias relacionadas con el hecho de que los artículos 1 y 2 no toman en cuenta que las mujeres vengan de donde vengan ya, tienen que ser atendidas en el sistema sanitario asturiano, a pesar de las últimas reformas a nivel estatal. Que existe una red de atención social y sanitaria donde los profesionales, con convicciones éticas plurales, asumen la responsabilidad cotidianamente de informar adecuadamente. Y esa red lo que necesita es un refuerzo en cuanto a los recursos, no una red paralela. Desde nuestro punto de vista, el artículo 3 no asume que ya existe la premisa de que no puede haber discriminación porque una mujer está embarazada y tampoco hace falta privilegio. Lo que hace falta es que se cumpla la ley. Es decir, toda mujer que cumpla los requisitos necesarios tiene que ser atendida. No hace falta, como suele suceder en este tipo de propuestas, hacer una especie de cola de prioridades, asumiendo que tiene que haber gente que se queda fuera de la cola. Por tanto, insistimos. Creemos que ese planteamiento plantea falsas dicotomías. En el campo educativo, desde luego, no aporta ninguna novedad. Ya existen adaptaciones curriculares para las mujeres jóvenes embarazadas, menores incluso, que están en la red de centros. Y el acompañamiento psicológico en los cuidados, por supuesto, no se puede limitar solamente a las mujeres embarazadas. El artículo 5 condensa desde nuestro punto de vista el corazón de la propuesta. Que es la de crear esa red de centros que tienen que convivir, red de centros privada. Y el artículo 7 desestima toda la documentación científica existente. Porque el propio DSMV rechaza no solo la existencia del síndrome aludido en el artículo, sino que existen más bien pruebas de justo lo contrario. Y de que si existe algún tipo de trauma relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo, tiene más que ver con su estigmatización social. El artículo 8 recoge, sobre todo, medidas publicitarias que, por cierto, no incluyen, por ejemplo, campañas de sensibilización a los empresarios para que favorezcan salarios dignos, convenios laborales que faciliten la conciliación, o bajas maternales para hombres y para mujeres que permitan realmente abordar el cuidado de los más pequeños. Pero, para ir terminando, lo que nos preocupa no solamente es la fachada, el color de las paredes, sino sobre todo los cimientos del edificio. El diagnóstico, la exposición de motivos que hace esta ILP parte de que existe un único camino adecuado, que es el de vincular las mujeres y su destino a la maternidad. No me voy a quedar con lo más accesorio, no me voy a quedar con las técnicas utilizadas en alguno de estos centros de asesoramiento. Voy a ir al fondo. ¿Se acuerdan aquello de el cliente puede escoger el color del coche que quiera mientras sea negro? Esto es lo que decía Henry Ford para vender sus Ford T. ¿Ustedes hubiesen puesto a Henry Ford a dar clases en una autoscuela? ¿Alguien hubiese dudado de que todo el mundo habría acabado comprándose un Ford T? Bueno, pues de esto es de lo que nosotros creemos que se trata. Nosotros reivindicamos a las mujeres, reivindicamos a las madres y a todas las demás. Y eso pasa porque puedan decidir ser madres o cualquier otra cosa. Estamos a favor de una cultura que no presiona a las mujeres en una dirección muy determinada. Durante años hemos sufrido esas presiones que han cortado la elección personal, que afortunadamente hoy forma parte del sentido común. Y solo desde plantamientos totalitarios se condena moralmente el camino que pueda escoger una mujer que no decida construir un proyecto en torno a la familia. Las mujeres no son menores de edad. Lo que hay que acabar con los obstáculos que impiden el desarrollo de proyectos familiares, plurales, por cierto, adecuados. Es como si quisiésemos decidir entre cuidar a un abuelo en casa o llevarlo a una residencia, nos encontrásemos con un trabajador o trabajador social, que hagamos lo que hagamos, no es que un planizarse moralmente. No es eso lo que queremos y, por tanto, necesitamos otro tipo de mecanismos. Son la precariedad, y voy terminando, la brecha salarial, el paro, lo que dificulta construir proyectos de largo aliento a nivel doméstico y a nivel social. Se lo ponen cada vez más difícil a las madres, aquellas madres que realmente quieran serlo. Y creemos que nadie entendería que en esta Cámara, el Grupo Podemos, apoyase medidas que no contemplase los efectos del síndrome post-austeridad. Y esta LP dice mucho de contemplarlo. Muchas gracias. 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 Gracias.